Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vi viva sin tu amor Diosito Santo Como me duele La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra De por medio Dios, pues si me quedo Tú me voy muy lejos Tú me vas a ver llorar Diosito Santo Como me duele La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla Como arrancarla De mi corazón Cuando una flor se marchita La otra La otra La otra Comienza a abrir No pienses Que estoy llorando Porque te fuiste De mi Mejor pierde la esperanza No voy a morir Por ti Por ti Seguro estoy Solito 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 Voy a partir Ya supe Que andas contando Que voy a morir Por ti Nací porque Dios Lo quiso Y no por quererte A ti Marcharte fue muy Soy tu gusto Respeto Tu decisión Prefiero tu adiós Ahorita Y no Después Tu traición Que dejas La puerta Abierta A un verdadero Amor Al mundo Llegué Solito Solito Voy a partir Ya supe Que andas contando Que voy a morir Por ti Nací porque Dios Lo quiso Y no por quererte A ti Que brindas Cinco balas Ven y méteme En el pecho Porque sé Que no hay Derecho De que tú Me trates Mal Mejor Quiebrame De una vez El cuello O desgárrame Las venas Ya no me hagas Sufrir Más Que te ganas Con vivir Así conmigo Si ante todos Tus amigos Me negaste Sin piedad Si en el fondo Solamente Estás mintiendo Preparándome Un infierno Acabarme De matar Que caro Estoy pagando Por tu amor Estando siempre Al margen De tu vida Pero si te avergüenzas De mi amor Prefiero que te vayas De mi vida Pero ya no te enseñes Por favor Pa' Que martirizar Me dé Conmigo Te ruego Que me tengas Con porción Que si me dices Adiós Me lo niegues Toda Viviría Que te ganas Con vivir Así conmigo Si ante todos Tus amigos Me negaste Sin piedad Si en el fondo Solamente Estás mintiendo Preparándome Un infierno Pa' Acabarme De matar Que caro Estoy pagando Por tu amor Estando siempre Al margen De tu vida Pero si te avergüenzas De mi amor Prefiero Prefiero que te vayas De mi vida Pero ya no te enseñes Pero ya no te enseñes Por favor Pa' Que martirizar Me dé Conmigo Te ruego Te ruego Que me tengas Con pasión Que si me dices Adiós Me lo niegues Toda De mi vida De criticar De criticarme Sírvame Sírvame Una copa más Sírvame Una copa más Pa' Brindar Por sus Mentiras No la voy a maldecir No la voy a maldecir Porque yo La sigo Amando Y aunque no Me pertenece Y aunque se marchó Con otro Seguiré siendo Su esclavo Si estoy llorando Por ella Si a nadie Le hago daño Que no ha llorado Una vez Que no ha llorado En la vida Por culpa De un desengaño No la voy a maldecir No la voy a maldecir Porque yo La sigo Amando Y aunque no Me pertenece Y aunque se marchó Con otro Seguiré siendo Su esclavo Estaba llorando penas Esas penas Esas penas que tenía Tristezas que me acompañan Tristezas que ya traía Tristezas que van conmigo Desde que yo fui pequeño Lo bueno era de algún otro Lo bueno tenía por hoy Y en medio de la corriente Y en medio de la corriente La corriente De aquel río Augaba mi sufrimiento Mi corazón Malherido De pronto Tocó mi mano Una flor Muy delicada Que me devolvió la vida Mientras se me cierra Mientras se me cierra el agua Muy lastimado Quedé muy lastimado Por amores que han pasado Provocando mi sufrir Y ahora mi pena La corriente se la lleva Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero ser feliz En medio de la corriente La corriente De aquel río Augaba mi sufrimiento Mi corazón Malherido De pronto Tocó mi mano Una flor Muy delicada Que me devolvió la vida Mientras se me cierra el agua Muy lastimado Quedé muy lastimado Por amores que han pasado Provocando mi sufrir Y ahora mi pena La corriente Se la lleva Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero ser feliz Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero Ser feliz Ser feliz Llora corazón Llora corazón Llora corazón Que el llanto calmará Un poquitito tu dolor Hicieron de tu vida Un engaño sin razón Y ahora Y ahora vives triste Y alejado de ese amor Llora corazón Llora corazón Llora corazón Y deja de pensar En la que ya no es para ti Tal vez encuentres un amor Y un día serás feliz No todo está perdido corazón Maldito amor Maldito amor Que destrozo tu vida Con mil engaños Dejaron a tu herida Maldito amor No dejes de quererlo No dejes de quererlo Por él te estás muriendo Ay mi pobre corazón Maldito amor 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 Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Y deja de pensar En la que ya no es para ti Tal vez encuentres un amor Y un día serás feliz No todo está perdido, corazón Maldito amor, que destrozó tu vida Con mil engaños dejaron honda herida Maldito amor, no dejes de quererlo Por él te estás muriendo, ay mi pobre corazón Maldito amor, que destrozó tu vida Corre sangre del rey por mis venas Es herencia que me dio mi padre Lucha siempre alzando la frente Por tus sueños y por tus ideales Si tú quieres triunfar en la vida Tu grandeza tendrás que labrarte Los cimientos que traigo son fuertes Lo que tengo sudor me ha costado Siempre tiendo la mano al amigo No lo cuentan si me han traicionado Me verán muchas veces herido Pero nunca estaré derrotado El más grande de todos los tiempos No me culpen así me han nombrado Es mi triunfo el respeto de todos Yo a pulso lo tengo ganado Solamente a Dios me inclino En el pleito soy muy arriesgado Y un saludo a mi compa César Valdeo Será Ganarichito Aguiría Michoacán compa Hacia el cielo se mire la altura Paso a paso se logran los triunfos Desde niño busqué mi futuro Siempre estoy donde esté muy a gusto Mi camino lo tengo seguro No hago nada si no lo disfruto Sé que a muchos les duele aceptarlo El que yo haya llegado muy lejos Ya lo ven que la vida la vuelvas Y tendrán que dejarme el asiento Me despido y recuerden mi apodo El más grande de todos los tiempos El no verte me hace daño Pero verte me hace más Por eso no quiero verte No quiero verte jamás Paso las noches enteras Pensando, pensando en ti Y a veces cuando me duermo Sueño que tú estás aquí Pero cuando me despierto Y veo que no es así Aumenta mi pensamiento Y se agranda mi sufrir Cuando llega ese día Que no piense más en ti Tal vez será el mismo día En que me voy a morir Y el día que yo me muera Yo no sé ni dónde iré Pero donde quiera que yo vaya Ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno Ahí también te amaré Cuando llegue ese día Que no piense más en ti Tal vez será el mismo día En que me voy a morir Y el día que yo me muera Yo no sé ni dónde iré Pero donde quiera que yo vaya Ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno Ahí también te amaré Y en la gloria o el infierno Ahí también te amaré Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Se lo dedico a mi compa Su nombre es Flavio Muñoz Nativo de Colotrán Jaliciense, sí señor El 29 de enero Del año 71 Allá en Colotrán, Jalisco Nacería un gallo muy fino Y a sus ocho años de edad Se fue a buscar su destino Nicho y Socorro Sus padres Lo llevan pa'l otro lado Y no más creció el muchacho Se fue a vender colorado Allá conoció a Brindita Con la que hoy está casado En una escala En una escala del año Seguido lo ven paseando También en el rojo bar Con sus amigos pisteando Escuchando originales Con su botella en la mano En su infancia fue muy pobre Pero la suerte cambió Ahora le sobran los verdes Gracias a mi santo Dios Mientras que los gringos compren Aquí está su proveedor Prepárame mi pistola Le dice a su prenda amada Voy a checar mis negocios Regreso en la madrugada Cuídame a Fabio y a Iván Que adoro mi prenda amada En una escala del año Seguido lo ven paseando También en el rojo bar Con sus amigos pisteando Escuchando originales Con su botella en la mano Las lágrimas salieron de mis ojos Las súplicas brotaban Y a ti no te importó lo que pasaba Tus labios casi casi sonreían Y vi que mi dolor no te dolía Que tú seguías igual Que tú seguías igual Como si nada De poco me sirvieron tantos ruegos Decirte que si tú te vas Me muero No miento si sentí que te burlabas Que Dios no tome en cuenta lo que dices Y que tu juventud no desperdicies Para que siempre rías sacar cajadas Y alguna vez Y alguna vez Tú me vas a buscar Quierras oírme Quierras oírme Pero me voy a tomar Y a tomar Hasta morirme Y entonces cuando más me necesites Irás hasta mi tumba sola y triste Y me hablarás Y me hablarás Hablarás y hablarás Hasta cansarte Comprenderás que estufrí tanto y más Por adorarte Y alguna vez Tú me vas a buscar Quierras oírme Pero me voy a tomar Y a tomar Hasta morirme Y entonces cuando más me necesites Irás hasta mi tumba sola y triste Y me hablarás Hablarás y hablarás Hasta cansarte Comprenderás que estufrí tanto y más Por adorarte Para que me creí de tus besos Como diablos me fuiste a enredar En tus labios me diste el veneno Me embrujó tu forma de besar Lo que hiciste mujer Tú conmigo Sé que caro lo vas a pagar Cuando más te quería me dejaste Sin motivo, sin explicación Tal vez fue porque te equivocaste Pensaste que yo era un señorón Poderoso con mucho dinero Te fallo Te fallo, te fallo corazón Y ese tonto que te conseguiste Ni siquiera sabe que le espera Cree que eres una blanca paloma Y no seré pura y muy sincera No imagina que eres una araña Que te enredas fácil con cualquiera Te equivocaste, chiquitita Es muy triste mujer Pero es cierto Lo que siembras lo has de cosechar Tú me diste veneno en tus besos Y veneno te van a arrendar El dinero no es todo en la vida Y muy pronto lo comprobarás Y ese tonto que te conseguiste Ojalá que te haga muy feliz Que con todo el dinero que él tiene Compré el cielo que yo te ofrecí Yo aquí sigo vaciando botellas Vete lejos mujer infeliz Ya te dijeron otra vez Ya te contaron otra vez No sé qué cosas pa' que dudes de mi amor Que esto y que el otro y no se ve Son puros cuentos, yo sé bien Que es por la envidia que nos tienen a los dos Está logrando su maldad Hacernos daño y de verdad Están metiendo incertidumbre en nuestro amor Insisten tanto en su afán Que si lo logran se regal Si tú le sigues la corriente corazón Que no te engañen corazón Que no te engañen Que no te digan corazón Que no te digan Si tú haces caso corazón Si tú haces caso Sin duda iremos corazón Y rumbo al pegaso Está logrando su maldad Hacernos daño y de verdad Está metiendo incertidumbre en nuestro amor Insisten tanto en su afán Que si lo logran se regal Si tú le sigues la corriente corazón Que no te engañen corazón Que no te digan corazón Que no te digan corazón Que no te digan Todavía no te digan corazón Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Todavía yo no me muero Y el dolor de tu traición Todavía me está doliendo Me arrastré, sufrí y lloré Por tu amor que es mi tormento De la tumba me escapé Porque me falló el intento Todavía estoy de pie Ni la muerte ni la muerte ni la muerte Ni la muerte a mí me quiera Ni la muerte a mí me quiera Aprendí que por amor La verdad nadie se muere Y aunque es grande mi dolor Ya no buscaré la muerte Todavía estoy de pie Y por Dios que de olvidarte Poco a poco lograré De mi mente separarte Y el veneno de tu amor Ya no correrá en mi sangre Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Y por Dios que de olvidarte Y por Dios que de olvidarte Poco a poco lograré De mi mente separarte Y el veneno de tu amor Ya no correrá en mi sangre Todavía Todavía estoy de pie Bonita llegó a señores Que van siendo el amigo El gusto que a mí me queda Que ya la tuve conmigo Unos las quieren mancitas A mí me gusta manzarlas Las busco desde chiquitas Para que no tengan maña La llevo a que me repara Le dejo la rienda suelta Si me patea mi cariño Se lo voy tomando en cuenta La tengo para que sufra Y para que se arrepienta Que no te rajas pichacos Vámonos al ojo de agua con paz Bonita llegó a señores Su porte no se me olvida Si ya no comen mis manos Es por mala agradecida De gusto se desparecen Las yeguas a las mujeres A veces brincan las trancas El que de veras las quiere La yegua que me repara Le dejo la rienda suelta Si me patea mi cariño Se lo voy tomando en cuenta Las tengo para que sufra Y para que se arrepienta Que mala suerte era mía Que mala suerte era mía ¿Cómo la puedo evitar? Por más que yo me la escondo Se me acerca mucho más Voy a cerrarle la puerta Para que no vuelva a entrar Quien joda y busque otro tonto Que me deje descansar Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiarte ya la chapa Verás que no vuelve a ser igual Y si no la quisieras tú forzarla En una trampa mortal caerás Contigo hay que jugar chileco Jugar derecho jamás Ese idioma no lo entiendes Lárgate y no vuelvas más Hoy voy a cambiarte ya la chapa Verás que no vuelve a ser igual Y si no la quisieras tú forzarla En una trampa mortal caerás Contigo hay que jugar chileco Jugar derecho jamás Ese idioma no lo entiendes Lárgate y no vuelvas más Unas flores me vine cortando A llevárselas a su sacada Pues sabía que me estaba esperando De regreso de la capital Pero como es malvada la digo Que a la mala no sabe jugar Yo buscando a la mala querida Y la ingrata se vino a cazar Ando en busca de algunos amigos Que esta noche quisieran tomar Olvidar lo que hicieron conmigo O siquiera poderlo aguantar Por ahí dicen que con agua ardiente Las heridas se pueden curar Las traiciones nos pelan los dientes Y nos hacen dolor carcajear Adiós rancho y adiós compañero Yo me largo de nuevo de aquí Pues de nada ha servido el dinero Que para ella yo fui a conseguir Ay le dicen si venga la ingrata Que jala que le vaya muy bien Aunque se que el que juega la mala A la mamá le van a cambiar Te puedes ir muy lejos Te puedes ocultar Que me carga el mundo Que tú ya me olvidaste Pero en tu pensamiento Me vas a recordar Y me vas a querer Mucho mejor que antes Porque lo que gozamos No es fácil olvidar Nos dimos a morir Las cosas más bonitas Pero si decidiste Que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita Y vete desde ahorita No más no me compares Si te hayas otro amor Las cosas del cariño Se marcan por niveles Hablando de niveles Yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas Yo sé que si me quieres No más no me compares Si te hayas otro amor Lo digo con respeto Pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo Gozamos lo mejor Te reto a que me olvides Te doy al mil por uno No más al mil por uno Chiquititita Pa' que te eduques mi niña Lo que gozamos No es fácil olvidar Nos dimos a morir Las cosas más bonitas Pero si decidiste Que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita No más no me compares Si te hayas otro amor Las cosas del cariño Se marcan por niveles Hablando de niveles Yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas Yo sé que si me quieres No más no me compares Si te hayas otro amor Lo digo con respeto Pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo Gozamos lo mejor Te reto a que me olvides Te doy al mil por uno Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.